descansa muy profundo, suéltate a ese momento el que ya conoces percibe tu cuerpo siéntelo y no necesitas buscar información porque esta información llega sola y esa que llega es la importante ahora voy a contar del 1 al 3 y lo primero que llega a tu mente eso me cuentas sin pensar, sin razonar solo me cuentas eso 1 2 3 que llegó ahí Sofía que llegó ahí Emma mis hijos mis hijos y cuéntame que está sucediendo ahí con ellos puedes sentir su presencia su cara los ojitos de Elian que está sucediendo acá conmigo ese recuerdo de tus hijos con qué emoción llega acompañado identifica espacio contento bien, eso, muy bien lo estás haciendo bien ahora siéntete contenta identifica en qué parte está la alegría y permite que esté creciendo escucha sus risas, sus bromas cuando andan de buen humor que te hacen sus bromas algo pesadas de repente porque los muchachos así son o cuando llegan con ganas de cariño de un abrazo cuando les falta mamá iban a ti que está llegando ahí cuéntame un abrazo un abrazo un abrazo ¿qué está llegando ahí? ¿qué piensas? ¿qué piensas? ¿qué piensas? es gracias un abrazo llamo Gracias. Ahí está, ¿ve? Sí. Ahora percibe, percibe su figura, percibe su aroma, percibe su presencia. Y revisa qué emoción está ahí en tu corazón, en tu pecho. Identifica el espacio. Tristeza. Ahora abraza esa tristeza y ve al fondo, ve a su origen. Siéntela. Siéntela. Irina, ¿a dónde te lleva? Voy a contar del uno al tres. Sientes esa tristeza y vamos a ver a dónde te lleva. A muchos años anterior. Atrás. Atrás. Te lleva de aquí a seis, ocho meses. Tres. Tres. Déjate fluir, lo estás haciendo bien. Date permiso. Uno. A dónde te lleva. A dónde te lleva esa tristeza. Dos. Tres. Lo primero que llegue, sin pensarlo. Y dime, ¿a dónde te llevó? No sé. No sé. No sé. Eva, yo te voy a preguntar. ¿Tú estarías dispuesta, desde tu honestidad, a perdonar? A ver, a perdonar esos maltratos, esas malas palabras, el que te haya abandonado, desde tu honestidad, desde donde diga tu corazón, desde donde diga tu corazón, lo quieres hacer. Perdonar no significa estar de acuerdo con lo que hizo. Perdonar tampoco significa aceptar que se haya ido. Perdonar no significa que olvides lo que sucedió. Perdonar significa empezar de nuevo. Perdonar. 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 bien, pónese perdón ahí en tu corazón desde tu honestidad y libérate liberar no significa terminar la relación para siempre significa valerte por ti misma amarte cuidarte a ti misma estar completa para tus hijos para hacer un buen papel y dime, ahora que lo has perdonado, me quieres entregar ese resentimiento, me lo llevo ahora entregame ese resentimiento, ya no hace falta que esté ahí esté consciente de cómo nos llevamos ese resentimiento, no lo estamos llevando, no lo estamos llevando, se va ese resentimiento, fuera, vámonos, vámonos, fuera qué alivio, ¿cierto? por supuesto que sí ahora pon ahí cosas bonitas, Emma pon a tus chiquitos pon alegría de vivir pon amor propio autorrespeto autorrespeto valor ¿y qué más estás poniendo, Emma? no sé, tranquila eso, eso está bien por mucha tranquilidad porque ya fueron muchos meses muchos de intranquilidad de zozobra, de miedo de angustia, de desesperanza ¿cierto? por mucha tranquilidad que bien hace falta y ahora que estás poniendo esa tranquilidad ahí en tu corazón yo te quiero preguntar en vista de que no hay pruebas contundentes son meras conjeturas ¿estás dispuesta a perdonar a esa mujer? ya que hay meras conjeturas y no tenemos pruebas claras perdonar no significa estar de acuerdo ni solapar tonteras perdonar significa liberarnos si me quiero liberar bien entonces perdona a esa mujer ya que no hay pruebas contundentes y permite que pase esa emoción que se vaya por lo menos que se vaya a la gran parte solo que quede un poquito para que seas precavida porque también esos aprendizajes son buenos son importantes eso nos da la experiencia si no entonces seríamos mujeres de 40 años sin experiencia sin experiencia y eso no es atractivo para nadie ¿cierto? bien entonces deja un poquito ahí pero solo un poquito lo demás déjalo pasar no hace falta ¿cierto? bien y ahora dime ¿qué estás sintiendo ahí? bien me siento bien claro porque eso se nota ahora pon mucho ahora que ya dejaste pasar eso que ya sacaste gran parte de ese sentimiento ahora puedes poner a una Ema bonita a una Ema con iniciativa a una Ema con ganas de estar sana de cuidarse de tener su casa linda de tener su mesa puesta para cuando llegan los chicos de la escuela de tener esa Ema que se cuida que se procura ¿quieres poner esa Ema ahí? ¿cierto? eso y empieza a sentir como el amor en tu corazón va creciendo y creciendo un poco más y un poco más lo sientes ¿lo sientes Ema? sí claro y no solo se siente se ve permite que entres a paz en tu corazón que hace tanto tiempo no la sentías y ahora dime ¿te quieres comprometer con tu corazón a estar bien? a ser feliz ¿con Abel o sin Abel? sí bien comprometete ahí en presencia del universo avisa a los que hoy te comprometes como una mujer digna que se ama que se respeta que se procure y que está dispuesta a dar un buen ejemplo a sus hijos de valentía que se sienta y que se hirve hay que ser ni que se sienta que se sienta la mano que se sienta que se sienta a sus hijos o insuos a sus hijos ya le avisaste el universo y ahora le vamos a pedir a esa Ema que está ahí adentro que nos ayude a hacer algo en tu cerebro esa Ema es la pícara, es la traviesa, es la risueña vamos a pedirle a esa Ema risueña le vamos a poner Ema para que no nos confundamos con la otra Ema, la de afuera vamos a pedirle a Ema que vaya a tu cerebro y que ponga ahí unos anuncios grandes grandes imagínate ahí Ema que llega a Ema en una navecita como espacial como esa película ¿tú la recuerdas? que viajaban por el torrente sanguíneo en una mini mini nave microscópica imagínate esa navecita y ahí va Emita llega a tu cerebro y con unas herramientas especiales va a poner unos espectaculares bien grandes de esos anuncios enormes de carretera ¿ya estás ahí? sí eso ahora imagínate que está poniendo esa Emita un anuncio enorme lo pinta de color azul y rojo todo el perímetro es color rojo y le pone unos foquitos que tintinean prenden y apagan prenden y apagan y ese anuncio empieza diciendo soy ¿qué sigue? feliz eso y a un lado de esa palabra soy feliz está la foto de una mujer muy sensual muy guapa ¿y esa mujer quién es Emma? yo eso por supuesto pon ahí esa mujer con su pelo suelto bien arreglada maquillada con un tratamiento facial se le ve su carita humectada humectada bonita ahora Emita se está ocupando que es espectacular esté bien sujeto ahora dale indicaciones y dile qué más te gustaría que le pusiera a ese anuncio ser fuerte eso soy feliz y fuerte ahora dile que también le ponga unas chispitas de luz color dorado blanco así como te gustan a ti y es empieza a sentir cómo esas emociones cambian en tu corazón empieza a sentir cómo llega la fortaleza porque ya le avisaste a tu cerebro y tu cerebro es el encargado de generar la bioquímica necesaria para esas sensaciones en tu cuerpo ahora que ya están bien asegurado ese anuncio Emita va a otro lado del cerebro y pone otro ya sabes que ella es bien picada y bien tremenda le gusta hacer las cosas bien y ahora dime de qué color está poniendo ese otro anuncio naranja naranja eso bien específicale qué más quieres específicale que le ponga algunas rayas verdes porque con el naranja hace una buena combinación con el verde eso bien si no pregúntale a esta Sofía va a saber que ella sí sabe eso bien ahora puedes pedirle que en cada esquinita ponga unas campanas para cada vez que haya el dientecito se empiecen a mover las campanas ¿te gusta? ya observa y siente cómo empiezan a cambiar esas emociones para bien y dime ¿qué le vas a pedir a Emita que ponga ese segundo anuncio? soy soy decidida valiente resueña entusiasta bonita bonita ¿qué le va a poner ahí? decidida eso muy bien indica a Emita que le ponga eso con letras ¿de qué color van a ser las letras? verdes eso muy bien y le puedes pedir que en el perímetro de cada letra pueda poner un filito blanco para que se vea bien bonita ¿te gusta cómo se ve? sí es que yo tengo una cibia ¿cierto? verifica que esté poniendo bien las letras ¿qué puso ahí? decidida eso soy decidida y ahora esa Emita atraviesa va a poner un último anuncio que ya le pare porque si no vamos a tener demasiados ahí dime si algo más cambió ¿en dónde? ahí lo que está pasando adentro es que estás sintiendo y pensando dime si llegó algo me siento bien ahorita eso muy bien ahora esta Emita va a poner un anuncio y ese le va a quedar espectacular súper súper mejor de los otros dos porque ya tiene más experiencia y tú sabes que la experiencia hace la diferencia ahora va a poner un último anuncio Emita y ese anuncio tiene que ver con tu físico porque ya habló de fortalezas de felicidad también escribió ahí de seguida ahora este último anuncio tiene que ver con tu cuerpo soy bella eso bien bien ahora dile que le ponga un estilo como de muchas piedras y muy glamoroso te gusta glamoroso si eso bien pidele que haga eso ahí puede poner algunos cristales suarovskis puede poner luces de neón te gusta eso y ahora percibe como han cambiado las emociones en tu cuerpo en tu cuerpo y dime cómo están ahora bien eso excelente ahora dile a Emita que asegure bien esos espectaculares porque con eso le estamos avisando al cerebro que genere los químicos necesarios para sentirte así y por lo consiguiente ser así la congruencia la congruencia es decir y hacer lo mismo ¿verdad que sí? sí bien y dime cómo le quedó ese último anuncio bien descríbeme cómo es elegante eso y qué dice soy bella eso qué pensamiento llegó ahí antes de que yo dijera soy qué pensamiento llegó no bien ahora envuélvete en ese bienestar de más para que hoy le regales a tus pensamientos a tu cuerpo y a tu corazón esos tres anuncios que le están indicando a tu cerebro que desde hoy eso eres ¿te gusta? ¿te gusta? bien y ahora que estés esos anuncios tan bonitos ahí yo te quiero preguntar ¿crees que ya es momento de cerrar de cerrar ese ciclo? o yo me pregunto si será momento de cerrarlo dentro de unos dos meses o cuatro o tal vez seis ese número llega solito a tu mente ¿qué número llegó ahí? dos bien excelente ahora agradece a Emita eso que hizo por ti y siéntete contenta porque cada vez que necesiten mantenimiento esos anuncios ya sabemos a quién vamos a mandar ¿verdad que sí? y también los podemos cambiar pero que no vaya a poner tanto si no eso va a apodrecer periférico de Guadalajara ahora dime cómo se siente tu cuerpo y tu corazón tu mente teniendo esos anuncios ahí bien eso y qué es bien cómo bien bien excelente y ahora que estás bien prepárate porque vamos a regresar estás lista para iniciar una nueva etapa en la vida de Emma donde se quiere se cuida se procura se da su espacio solito para ella donde se pone a estudiar algo ¿estás lista para esa segunda etapa en la? sí eso muy bien hecho ahora ahora comprometete con tu corazón y con tu mente ya es hora ya es momento ya es hora de ese compromiso si no es hoy ¿cuándo? y si no eres tú ¿quién? ¿cierto? sí bien comprometete ahí con tu corazón y tu mente ahora voy a contar del 1 al 5 y con cada número irás regresando sintiéndote renovada feliz queriéndote reír de todo y no sabes ni por qué estamos regresando uno observa esos espectaculares y cada vez que necesites observarlos de manera natural llegan ahí a tu mente y seguimos regresando y te sientes feliz y no sabes ni por qué y te quieres reír de todo y por todo seguimos regresando y pareciera que las carcajadas salen solas y no sabemos ni por qué seguimos regresando y te sientes cada vez más feliz feliz y esas sonrisas salen solas y no entiendes ni por qué pero tampoco importa seguimos regresando y te sientes bien feliz cada vez más feliz 4 seguimos regresando y sube el nivel de la felicidad sube más y más 5 despierta risueña ¿cómo estás? bien ¿por qué se está riendo tanto? ¿cómo te sientes? ¿sí? más en dos mucho mejor sí comprometida así ¿cómo ves? muy bien ¿cómo ves? no súper bien ¿te quiero dar un abrazo hermanita? ahora para atrás ¿qué fecha soy y mitad ay pues 23 ay hiciste trapa ¿viste tu ruido? sí ¿cómo te sientes? bien ¿lista para iniciar esa segunda etapa? sí ¿con compromiso? sí con compromiso quisieras compartir esta técnica de programación neurolingüística que acabamos de hacer te ponemos cuadritos para que no te veas sí